Hola amigos de Entremuelta Llegaba, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy traemos un versus que ya es muy muy esperado y ya tenía al menos muchas ganas de grabarlo El tequila de Tamarindo Don Ramón contra el licor de tequila Gran Malo de Luisito Comunica Y bien antes de empezar con este versus te invito a que cheques el video que le hice especialmente al tequila de Tamarindo Don Ramón Si así como lo oyen un tequila, esta botella no dice que es licor por ningún lado En cambio la de Luisito Comunica obviamente es un licor de tequila, lo marcan muy muy bien en la etiqueta Y desde un principio ya lo sabía, para todos los que se crean expertos y me dejan en su review Que es un licor de tequila, que no es un tequila, ya lo sabía, pero Don Ramón si aclara que es un tequila Un tequila plata sabor Tamarindo, 100% de agave azul Ahora también para todos los puristas que me mencionaron en el versus de Gran Malo contra Rancho Escondido Que me tenía que enjuagar la boca, ya tengo aquí mi agua natural y mis galletas habaneras integrales Para despejar el sabor y hacer una cata justa, un versus justo Ambas botellas las tuve en refrigeración y las saqué al mismo tiempo del refri Así que van a estar a la misma temperatura Pues vamos primero con las botellas La verdad las dos botellas son muy bonitas y muy elegantes Don Ramón presenta un estilo pues más atrevido, más juvenil, más jovial, más divertido En cambio Gran Malo se centra en una botella pues más retro, más vintage, más elegante Pero cabe señalar que esta botella es reutilizada La destilería que produce a Gran Malo ya lo hubiera utilizado con otros destilados de agave Que igual tenían sabor, había un licor sabor horchata, uno sabor chile En fin, había una infinidad de sabores y todos tenían este Incluso su tapita, su shot, pues si era metálico No como en Gran Malo que pues es plástico Pues en conclusión yo me iría más por la elegancia de la botella de Gran Malo Aunque no por mucho de la de Don Ramón La verdad una botella de tequila muy muy bonita El licor Gran Malo pues si gana la elegancia y lo elaborado que está de la botella con los biseles Y pues aparte trae el plus de que ya tiene un shotcito aquí integrado Que este tequila pues es la botella con la que grabé el primer review No me la he acabado pero para allá va Así que vamos a pasar a vertir el líquido Vamos a tratar también de servir partes proporcionales que están similares Cabe aclarar que la botella de Don Ramón si tiene dosificador En cambio la de Gran Malo no Una vez abierta pues es una boquilla libre Así que tengan mucho cuidado al servirla No se les vaya a ir licor de más Y antes de pasar a las notas olfativas te invito a que te suscribas a mi canal Y me dejes manita arriba Que nos sigas apoyando para traerte más catas de tequilas, mezcales y cervezas Y pues sin más vamos a pasar a la nota olfativa Vamos a pasar primero con Don Ramón Primero en colorimetría Pues un tequila sumamente transparente Y en cambio el licor de Luisito Comunica si se siente un poquito más turbio Como un... no como podría decirle un color un tanto más opaco No se ve tan cristalino ya en comparación con el Don Ramón El licor de Luisito pues si presenta una densidad marcada en copa más más grande El tequila Don Ramón si parece agua Este se ve un poquito más turbio con destellos más plateados que este Este se ve más transparente Y ahora si vamos a pasar a las notas olfativas Del lado derecho tequila Don Ramón El agave muy marcado, agave crudo Aromas muy frescos Resalta muchísimo el tamarindo Pero no se aprecia nada de condimentado Vamos a pasar ahora con Graal Malo En Graal Malo si se resaltan más esos sabores dulces Sabores a tamarindo El chile muy presente Se siente un poco más la nota alcohólica en este Vamos a comparar cuántos grados de alcohol tienen Este tiene 30 y este tiene 35 Sorprendente ya que Graal Malo si presenta un golpe alcohólico más notorio No mucho, la verdad no es como que sean las bebidas con más alcohol que he probado Pero si se marca más el alcohol Vamos a olorlos una vez más Graal Malo si olores muy muy marcados a tamarindo pero muy 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 penetrados Aquí el agave la verdad que no se siente Yo en el review que le hice y en el versus yo no sentí prácticamente para nada el agave Ahorita que lo estoy volviendo a catar Se siente muy a lo lejos el agave del tequila que también se utiliza Y ahora vamos a pasar con Don Ramón Ya en esta segunda cata ya se siente un tanto la nota alcohólica Sabor, el olor a tamarindo y aquí si se siente el agave Va algo sorprendente pero aquí si se siente el agave Y antes de pasar a probarlos vamos a enjuarnos un poquito la boca Y hoy aquí voy a empezar con Don Ramón que es el que se siente olfativamente más ligero Sabores muy balanceados Casi no se siente picante, muy muy a lo lejos se siente una nota chile El tamarindo muy marcado Y el tequila, el tequila muy presente en esta botella Muy muy marcado el agave, un agave crudo Ahora sí que respetando lo que es un tequila plata Vamos a pasar a hacer el ritual para lavarnos un poco la boca Una galletita con sabor neutro Y ahora sí vamos con Gran Malo Vaya muy muy diferentes En Gran Malo, en el licor Gran Malo se siente muchísimo más presente el tamarindo Un sabor que te inunda la boca Muy muy dulce, demasiado dulce Literal como que si estuvieras probando un dulce de tamarindo Aquí el famoso reyerindo La verdad está muy similar al sabor a un dulce de tamarindo El chile es muy agobiante La verdad a la hora de paladearlo sí Llega a quemar mucho la boca Pero ese sabor dulce te deja más Un sabor más grato En el retrogusto Vamos a enjuagarnos nomás la boca con pura agua Para hacer una cata más directa Don Ramón Y Gran Malo Sabores muy 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 distintos Ay Un versus muy difícil Ya que Don Ramón respeta más la esencia de un tequila El sabor agave predomina muchísimo El tamarindo es más suave Y no presenta prácticamente notas a chile O sea sí se siente en el retrogusto un sabor picante Pero en Gran Malo sí se siente ese tamarindo con chile Que te da un golpe en el paladar inmediato El agave se pierde muchísimo La verdad es que yo no lo he sentido Y al probarlo olfativamente Sí te llama un recuerdo muy lejano a tequila Pero no La verdad para mí no es nada marcado Aquí se resalta más el sabor a tamarindo ¿Con cuál me quedaría? Una muy difícil decisión Y pues una disculpa para todos Pero ahora sí que va de gustos A mí lo personal como me gusta más el tequila Me gusta más ese sabor agave Ese sabor fuerte de un tequila plata Yo me quedaría con Don Ramón Ya que respeta más la esencia del tequila Gran Malo El licor de tequila Pues sí Es más dulce Es más digerible Para las personas que no están acostumbradas a tomar tequila Les va a encantar Incluso a mi parecer es más suave que sus competidores Como lo es el mismo Don Ramón Como lo es el Smirnoff de tamarindo O el rancho escondido Igual aquí arribita O en la descripción te dejo el versus que hice con el rancho escondido Que la verdad Ya ni siquiera hice el esfuerzo de comprar una botella de rancho escondido de tamarindo Porque sí está a un nivel muy muy abajo de estos dos Y pues yo me quedaría con el tequila Don Ramón de tamarindo Pero la verdad Para las personas que no están acostumbradas a tomar tequila Yo siento que la mayoría se quedaría con el licor de tequila agral malo Que presenta notas mucho más dulces Y es un licor pues más noble Más fácil de beber Que la verdad sí hay que tenerle mucho cuidado Este tipo de licores que se prestan para beberse sumamente fácil en un shot El único peligro que tiene pues es el chile Que la verdad a la hora de paladearlo o de tomarte un shot Sí te llega a irritar la garganta Algo que no pasa con tequila Don Ramón Pero que su sabor a tequila pues sí lo hace una bebida Un tanto más agresiva Un tanto más fuerte Con mucho mucho más carácter ¿Qué más podemos agregar en esta comparación? Bueno recalcar los ingredientes Gral malo tiene una lista de ingredientes muy muy elevada Tiene agua, espíritu neutro, tequila, jarabe, cloruro de sodio, ácido cítrico, sabor tamarindo y extracto natural de chile Una lista muy amplia de ingredientes En cambio tequila plata Don Ramón sabor tamarindo Solamente tiene tequila, azúcar y sabor tamarindo No tiene nada nada más Está hecho pues 100% de agave Acá nomás dice que es licor con tequila Sabor tamarindo hecho con tequila blanco Ahora sí a cuestión de gustos Déjame en la caja de comentarios si tú ya los probaste con cuál te quedas Yo la verdad me quedo con Don Ramón Pero por muy poco es simplemente cuestión de gustos La verdad Uno se siente Gral malo se siente más suave Este se siente con más carácter Más picante, menos picante Pero en fin Los dos destinados a la coctelería Y un público muy muy distinto Así que ya sabes Te invito a que te suscribas a mi canal Para que lo sigas apoyando Ya casi llegamos a los 4 mil seguidores Muchas gracias por el apoyo Yo soy Emanuel Sánchez Hasta la próxima